Bien, pues el día de hoy vamos a comenzar a pintar ya nuestros artículos ya que podemos dar de alta ahora ya tenemos lo suficiente pues para poder printear todas las tarjetas y el detalle de cada artículo en nuestra interfaz frontal, para eso vamos a irnos a nuestro código, vamos a abrir aquí vamos a cerrar la consola y vamos a abrir la vista que renderiza lo que ya teníamos, en este caso aquí es en views from home, ese es el archivo y nos encontramos aquí con todo el html, ahora vamos a borrar todo, casi todas las tarjetas digamos que ya teníamos y solamente vamos a dejar una que es con la que vamos a trabajar, la que nos va a servir de muestra, si hacemos esto pues quedaría solamente una tarjeta, la cual vamos a ocupar pues ya para iterar todos los registros de la consulta general, entonces vamos a irnos al controlador de aquí en front home, que es donde está renderizando nuestra vista y vamos a traer al modelo de post, entonces vamos a ponerle post model bien, entonces vamos a pasar como segundo parámetro a la vista para poder pintar esos elementos vamos a pasar una variable que se llama post y aquí mismo podemos hacer la consulta como post final ok si vamos a estar ahí, recargamos y inspeccionamos las devtools, pues aquí nos podemos dar cuenta que ya nos está trayendo una red de entidades de post que deberían de ser tres, los mismos registros que ahorita tenemos en nuestra base de datos, entonces ¿cómo hacemos para pintar esto? pues muy sencillo, vamos a irnos aquí a la vista vamos a hacer un for each, aquí voy a meter esta tarjeta, lo voy a meter adentro del for each voy a identar y adentro del for each pues ya le vamos a decir que itere nuestra variable post y la v pues obviamente va a traer el valor de cada registro durante el loop entonces aquí lo que podemos hacer para hacer una prueba pues es por ejemplo borrar el título de la tarjeta que sería aquí el nombre y vamos a poner aquí una impresión que llame al título de nuestra de nuestra entidad, entonces si nosotros recargamos vamos a observar que ya tenemos las tres tarjetas que son las mismas los mismos tres registros que están en base de datos y ya nos pinta el título, entonces a partir de aquí pues ya podemos ir pintando en la tarjeta lo que necesitamos ahora una de las cosas que se hace comúnmente en los blogs pues es poner una paginación porque obviamente no deberías de cargar tú pues muchísimos registros en una sola vista sería mejor pues ir digamos seccionándolos por partes para eso podemos utilizar nuestra paginación bien pues en la paginación es realmente muy simple, ya Codigniter en los modelos ya trae ese método como lo habíamos visto en los videos de categorías aquí podemos borrar el final y poner nada más paginate y pasarle en este caso el número de registros por página que queremos que se muestre aquí como tenemos tres registros podemos decirle que sean dos por página para poder ver el resultado y también vamos a pasar a la vista los links que ya nos los genera Codigniter para poder printarlos en la vista ¿cómo pasamos los links? pues recuerden que ya aquí en la librería de paginación tiene un elemento dentro del modelo que se llama Pager el cual es un objeto que ya tiene ciertas clases para pintar los links entonces podemos hacer lo mismo aquí que en la documentación vamos a pasar aquí PostPager como llave Pager entonces ¿cómo vemos que funciona esto? pues simplemente vamos acá a la vista y fuera de nuestra grid o de nuestras columnas vamos a poner aquí una impresión de this, bueno en este caso sería Pager links que es el método que trae esos botones y de hecho aquí si recargamos pues ya aparece nuestra paginación y es funcional si nosotros navegamos a la página 2 pues ya nos trae el tercer post o si vamos a la página 1 pues nos trae los primeros dos entonces esto funciona bastante bien otra de las cosas que podemos hacer es traer primero los pintar los últimos artículos que se hayan escrito pues aquí en la primera tarjeta para eso pues podemos irnos acá y simplemente hacer una búsqueda aquí en la paginación con Order By entonces antes del Paginate vamos a poner otro vamos a encadenar otro método que se llame Order By ¿por qué ordenaría? pues en este caso tendría que ordenar por nuestro nuestro campo de publicidad que es la fecha de publicación del artículo y lo va a ordenar de manera descendente ¿ok? entonces nosotros al recargar pues ya podemos ver que primer post aquí lo pone primero ahora como sabemos que esto es es verdadero pues simplemente hay que ir aquí a la base de datos podemos aquí inspeccionar las fechas y nos damos cuenta que la fecha digamos más reciente pues es la del día de hoy que es del día 13 y es el primer artículo ¿no? el segundo sería la del día 10 que se llama tercer post y segundo post sería el último y de hecho es lo que está pasando en la última página aquí está segundo post entonces de esta manera realizamos una paginación bien ahora vamos a hacer otra cosa con el modelo para poder solamente traer las tarjetas o los artículos que están permitidos publicarse la estrategia que podemos tomar para esto pues es utilizar el campo de publicidad y hacer una comparación a una consulta que nos extraiga simplemente los registros en donde su fecha sea menor o igual a la fecha actual esto va a hacer que fechas posteriores al día de hoy pues no se publiquen entonces eso no sé por ejemplo aquí en el artículo primero podríamos nosotros ponerle que se publique mañana que es 14 de marzo entonces yo voy a guardar esto y si vamos de este lado pues no pasa nada porque ahorita no tiene un filtro sigue trayendo los tres registros entonces vamos a solucionar eso yéndonos al modelo aquí vamos a irnos al modelo de nuestros posts aquí vamos a visitar la carpeta models post model y justo aquí adentro vamos a agregar métodos un método que nos ayuda a eso nosotros podríamos hacer toda nuestra consulta general pero no es el objetivo aquí lo que podemos hacer o es otra forma de también utilizar el modelo pues es digamos encadenar funciones por ejemplo vamos a poner aquí paginate una función que se llame no más bien vamos a poner publishet y vamos a poner estas llaves ahora esta función debería si nosotros ponemos return this podemos encadenar perfectamente cualquier otra cosa o sea nosotros podemos llamar esta función publishet y retornamos la misma clase para que se pueda seguir encadenando otras funciones llámese order by paginate o cualquier otra que ya tenemos disponible pues podemos encadenarla entonces aquí en realidad lo que necesitamos es simplemente un filtro podríamos decirle this where vamos a ponerle que cuando el campo publishet at sea menor aquí vamos a ponerle menor igual esta sintaxis válida de sql entonces vamos a ponerle cuando sea menor o igual a la fecha de hoy aquí tendríamos que poner una coma y en este caso ya el valor al que esperamos que sea menor o igual que sería la fecha de hoy eso podríamos traerlo pues ya con las funciones de php con una sintaxis válida para daytime de mysql que podría ser y m de día después hora dos puntos y minuto dos puntos segundo entonces si ponemos nosotros esto le vamos a aplicar un filtro que en este campo pues sea menor a la fecha actual que nos traiga todos los registros que cumplan con esa condición entonces si nosotros aquí la encadenamos vamos a ponerlo aquí al principio como publishet de esta manera deberíamos de obtener un resultado de hecho aquí deberíamos de ponerlo así de esta manera no recibe ningún parámetro y si vamos acá a la vista y probamos vamos a recargar nos dice que publishet no no está definida entonces vamos a ver que como como es que definimos esta función ok aquí debería de ser una función pública public function publishet de esta manera entonces yo creo que por esto no lo reconocía y listo ya ya se ha aplicado supuestamente nuestro filtro y de hecho si analizamos lo que habíamos hecho que cambiamos del primer registro que se llama primer pause esa fecha pues si vemos ahora ya nada más nos está trayendo dos tarjetas que son las correspondientes a las otras fechas que si cumplen con la condición obviamente si volvemos a regresar esto a 13 pues debería de aplicar perfectamente y de hecho si aplica ya se encuentra activada la paginación y otra vez nos muestra entonces de esta manera nosotros de una forma muy muy sencilla podemos controlar las publicaciones simplemente con esa comparación que acabamos de hacer antes que nada muchas gracias por ver este video te recuerdo que las suscripciones del canal ya están abiertas pagas aproximadamente 2.5 dólares al mes los cuales te van a dar acceso pues a tener el código fuente de los proyectos tales como este o los proyectos que se vengan a futuro entonces es una cantidad muy simbólica en realidad la cual pues me va a ser de mucha ayuda para que yo pueda seguir subiendo videos para seguir con más constancia subiendo contenido con la misma calidad a la que estamos acostumbrados en el canal entonces muchas gracias y nos vemos en el siguiente video chao chau